Para Obasión del Sur estamos con el señor Franco Iaceta, preparado físico del conjunto del Internacional. ¿Qué nos puede decir con respecto a la preparación que tendrá para el día de mañana? ¿Llegan desgastados o tiene gente para poder reemplazar? No, el día de mañana llegamos con cargas equilibradas, el plantel se encuentra con un nivel de cargas individuales, personalizada de cada jugador, muy regular, los esfuerzos han sido muy estudiados minuciosamente por el cuerpo técnico, y bueno, el comando técnico definirá, ya ha definido en gran parte el once titular para el día de mañana, hemos combinado una semana con partidos en el medio, día miércoles hemos tenido competencia, hemos nivelado la carga de minutos jugados de cada deportista. Tengo entendido que tiene lesionados. Contamos con un lesionado, un chico lesionado, que tiene un inconveniente tobillo, ligamentario, pero ya está en vías de recuperación, estimamos que la próxima semana podamos contar con sus servicios. ¿Cuántos jugadores maneja el plantel? Tenemos 25 jugadores. ¿Cuánto tiempo está acompañando este equipo? Con el club hace ya tres meses y una semana que estoy trabajando. ¿Y si queda, pase lo que pase, cuál sea el resultado con este equipo para el año siguiente? Sí, estimo que hay buenas intenciones de ambas partes. Si todo sigue bien y se conviene bien, si puede llegar a un acuerdo entre otras partes, no habría inconveniente. ¿Qué nos puede decir con respecto a lo físico, cómo se maneja aquí en Perú y en su país, esa comparación que puede haber? Sí, la comparación más que nada radica en no solo lo físico, sino también lo ambiental. Aquí están entrenando en altura, aunque es mínima la altura, los entrenamientos son distintos y se planifican de diferente manera a cuando se trabaja a nivel del mar. De todas maneras, la altura favorece en algo a los equipos que juegan. Pero también podemos decir que cuando los jugadores bajan de la altura al llano, también son afectados. Sí, puede ser por mayor índice de humedad, por ahí hay climas más húmedos y hay más sudoraciones en el futbolista y hay más riesgo de deshidratación y una merma de rendimiento. Pero es sumamente manejable y hay bastante tecnología y bastante conocimiento como para poder compensar eso ambiental que interviene y interfiere directamente en el rendimiento del deportista. Bueno, seguiremos hablando de un tema bastante importante porque en el terreno del juego el jugador tiene que tener resistencia y mucho más. Claro que sí. La resistencia, sobre todo, resistencia en varias acciones. La idea es que ejecuten de una manera acciones intensas, esfuerzos intensos, la mayor parte del tiempo.